Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un día más a Citas con Dios. Nosotros percianecemos a la iglesia en el lugar santísimo y mi nombre es Daniela Saavedra. Hola, mi nombre es Alejandro Santeliz, esposo de Daniela. El motivo de este video es para darles una enseñanza, una palabra de aliento. La bendición se llama la bendición futura y la esperanza. Cuando yo era pequeño, tenía alrededor de 6, 7 años, yo tenía una desviación en los pies. Entonces, cuando yo caminaba, el lado lateral derecho presionaba más que el izquierdo. Entonces fui al médico, mi mamá me llevó al médico y me colocaron unos aparatos ortopédicos para mejorar la pisada. Cuando me colocaron esos aparatos ortopédicos eran muy pesados, muy hostiles. O sea, de verdad que me causaban dolor cuando caminaba. Y aún así, cuando yo me quejaba con mi madre y le decía que no me los pusiera más, ella decidió dejármelos porque sabía que eso iba a ser una bendición al futuro. Cuando crecí, alrededor de 13, 12 años, tenía que ir al colegio. Pero de la casa al colegio tocaba agarrar un carro. Entonces, cuando en la mañana que me levanto, el primer día, para ir al colegio, le pregunto a mi papá que qué pasaría si me pierdo. Entonces mi papá sintió una gran, como una nostalgia, como un dolor. Y en ese cena estaba también mi abuela y se puso a llorar. Pero mi papá no eligió llevarme ni acompañarme en el carro, sino que él eligió dejarme ir porque sabía que eso me iba a causar una bendición futura. ¿Por qué me iba a dependizar cuando sea grande? Y así es nuestro Padre Celestial. En medio de este mundo de caos, de perversidad, de deterioro, Dios hace lo posible para que todo lo que pasemos sea una enseñanza para nosotros y para que sea una bendición futura. Por ejemplo, en Lucas 13 da las respuestas a dos preguntas universales. La primera, ¿por qué Dios permite que las personas se mueran o que las maten? Y la segunda, ¿por qué Dios permite caos o desastres naturales? En Lucas 13 podemos ver, y Jesús aclara, que no es por culpa de él, no es por culpa de Dios, sino es por culpa del pecado que se sembró en el huerto del Edén. Veamos Lucas 13. Lucas 13 dice, No, pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán tan bien como ellos. O miren lo que les pasó a los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. ¿Piensan que eso les pasó porque eran más culpables que el resto de la gente que vivía en Jerusalén? No, pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán tan bien como ellos. Sí, entonces Lucas 13 da dos respuestas. Por ejemplo, a la problemática social de por qué matan a las personas y la segunda problemática que es la natural. Jesús dice que no es culpa de él, que es culpa del pecado del hombre y que debemos arrepentirnos. Esa versión dice que tenemos que cambiar nuestra mente. En otras dice que tenemos que arrepentirnos, que viene siendo lo mismo. Tenemos que arrepentirnos y buscarnos de Dios. Sigamos en la bendición futura. Por ejemplo, Job. ¿Quién era Job? Job fue un hombre muy afortunado. Era un hombre de muchas riquezas, con mucho bienestar, con muchas familias. Pero Dios permitió que él pasara por un proceso donde tendría que perder todo. Tenía que perder su riqueza, su familia y su salud también. Esto todo para una bendición futura. ¿Por qué? Porque el Señor le multiplicó al ciento por uno por la obediencia de Job. Job fue un hombre recto que nunca pecó en contra de él. Sí, no hay nada más poderoso contra el enemigo y su organización que una persona que pierda todo. Por ejemplo, bienes, salud y familia y siga adorando a Dios. Siga exaltándolo y siga reconociendo de que Dios vive y que Dios sigue siendo bueno. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, Jesús y Pedro. Jesús y Pedro, vámonos al pasaje bíblico donde Jesús les estaba diciendo a los discípulos que era necesario que él muriera, pero que iba a resucitar al tercer día. Pedro lo apartó, se fue con el Señor y le dijo, ¿cómo se te ocurre decir eso, Señor? Que no te pase eso a ti. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque es necesario que él pasara por eso y que no fuera Pedro una piedra de tropiezo. Y pues así fue Pedro. Él quería hacer una piedra de tropiezo para la bendición futura que era necesario que pasara. Amén. Y vamos al último ejemplo y el más semejante a Jesús, ¿no? Y es lo que más recalca Jesús. Cuando Jesús estuvo en el monte del Jexemaní, hay una charla entre Jesús y el Padre y le dice que si es posible que pase de él esta copa, o sea, que no sufra la crucifixión. ¿Y qué le dice el Padre? No. ¿Por qué? Porque hay una bendición futura para todos nosotros. Si muy bien, esto tenemos que tratarlo con humildad y con sabiduría. No podemos negar que hay personas que de verdad la están pasando mal, que no tienen empleo, que no tienen trabajo, que perdieron su trabajo o que personas de verdad están pasando por una situación de salud complicada o hasta la muerte. Si todo bien tiene una bendición futura, la gente en estos momentos no necesita respuestas teológicas. Es muy difícil, casi imposible responder a cada pregunta de cada persona de por qué Dios hace, permite o deja que pasen las cosas. No estamos en posiciones de colocarnos como abogados de Dios. La gente necesita un mensaje de aliento, una comida caliente en su casa. Por ejemplo, en Santiago 2.17.18 dice Dice, de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. Amén. Ahí podemos ver que tenemos que tener obras, ¿no? Tenemos que ayudar al prójimo. La gente necesita soluciones momentáneas, ¿sí? Y que todos necesitamos de Jesús. Ese es el mensaje de la bendición futura. De que todos necesitamos de Jesús para una vida eterna. El segundo tema es la esperanza. La esperanza significa expectativa de algo en el futuro. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, quiere decir, se traduce al hebreo yajal, que significa esperar por. En estos casos significaría esperar por Dios. La esperanza bíblica no tiene nada que ver con optimismo. El optimismo es elegir y ver en cualquier tipo de circunstancias cómo las cosas podrían mejorar. La esperanza bíblica no se trata de circunstancias. De hecho, cuando la gente decidía tener esperanza, eran los momentos donde no se evidenciaban de que las cosas podrían mejorar. Esa es la esperanza que tenemos que tener. Por ejemplo, el profeta Oseas vive en un tiempo de crisis. Vivió en un tiempo donde los pueblos enemigos querían invadir a Israel. Y Él dijo que esta situación Dios la transformaría en una puerta de esperanza. Tenemos que confiar en el carácter y en el poder de Dios que Él va a poder sacarnos de esta situación. Dios siembra eternidad en nosotros. Si nosotros tenemos un sin sabor, tenemos un duelo o nos sentimos mal por las cosas que pasan en el mundo, eso quiere decir que nosotros no somos de este mundo, sino que somos de una vida mejor. En Romanos 8, del 31 al 39, dice... Dice, ¿qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así está escrito, porque si estamos siempre en peligro de muerte, nos trata como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios que nos amó. Amén. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí la palabra es clara de que nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Esa es nuestra esperanza. La palabra de Dios dice que nuestro embrión conoció sus ojos, ¿sí? Y de que Dios conoce nuestros pensamientos, los deseos de nuestro corazón, conoce nuestros sueños, conoce lo que queremos, ¿sí? Y esta es una esperanza que en lo personal, en nosotros dos, nos ha conmovido mucho. Por ejemplo, en Primera de Corintios 13, del 12 al 13. En Primera de Corintios 13, del 12 al 13, dice, Sucede lo mismo con nosotros. Ahora vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro, pero cuando llegue lo perfecto, nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento es parcial, pero luego mi conocimiento será completo. Conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de todos es el amor. Como decía antes, ¿no? Que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos y todo. Cuando estemos en la eternidad, en presencia del Señor, vamos a conocerlo igual como Él nos conoce a nosotros. Esa es nuestra esperanza. Sí, y hay que tener muy claro que también la palabra dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Hay que estar cimentado sobre la roca que es Cristo, estar confiados en que Él no es hombre para mentir, ni Hijo es hombre para que mienta. Y que eres bueno. Amén. Chao.